Tres sujetos, a punta de pistola, consumaron un violento asalto en un despacho contable en el fraccionamiento residenical Jardines de la Concepción, al norte de la ciudad, donde amagaron y sometieron a una secretaria si se apoderaron de 3 millones de pesos en efectivo, con los que se dieron a la fuga a bordo de un automóvil y no fueron detenidos. El robo a mano armada tuvo lugar este miércoles, entre las 6 de la tarde y las 6.30 de la tarde horas, en el despacho localizado en el 213 de la calle Cerro de la Bufa del mencionado fraccionamiento. A bordo de un automóvil Nissan March los delincuentes llegaron a dicha dirección y tres de ellos descendieron e ingresaron al inmueble, portando armas de fuego cortas. Ya en el interior amagaron a una secretaria se incluso las golpearon para luego tomar el dinero que se encontraba en las oficinas. Con los 3 millones de pesos en su poder, abandonaron el despacho contable y abordaron la unidad de motor para darse a la fuga a toda velocidad. Las secretarias reportaron el asalto sufrido a las autoridades, por lo que elementos de las corporaciones policíacas se movilizaron en busca de los responsables, pero no los localizaron.